hola bienvenido bienvenido a mi canal bueno pues un día más estamos aquí con tu lectura mi nombre es arma vamos a comenzar tu lectura con una carta con un mensaje o un consejo para el día de hoy aquí te están diciendo que tu propósito de vida implica formar a otros en la sanación y la espiritualidad y vamos a comenzar con el tema de economía y trabajo y también el dinero no vamos a ver pues mira muchos estáis trabajando con compañeros que son unos tiranos o jefes que son unos tiranos y tú tu mente ya está un poquito saturada personas como que te controlan mucho el trabajo como que hacer un poquito la vida imposible alguien también de tu entorno te va a decepcionar o un amigo una amiga una compañera un compañero con un superior te va a decepcionar muchísimo nunca creíste es que esa persona pudiera compensarse o actuar de la forma que va a actuar de acuerdo pero no te preocupes no te preocupes no te preocupes te vas a liberar de una carga que tienes como muy fuerte en el trabajo te vas a liberar del trabajo algunos os vais a liberar de ese sitio es como que ahora ya hasta luego lucas porque te vienen momentos de cambios importantísimos en tu vida para brillar la luz va a brillar el sol y vas a tener una una conexión importantísima con la fuente con dios como tú quieras llamarlo con el universo y es como te van a empezar a venir esos regalos no esos regalos del cielo inesperados esos milagros inesperados una importante entrada de dinero hay un cambio brutal en la economía bastante importante muy importante muy importante diría yo bastante importante algunos os vais a iniciar en una nueva profesión termináis unos estudios termináis unas formaciones o por trabajo vais a tener que formaros pero vienen muchísimos cambios para muchos ya habéis empezado a experimentar ese cambio algo nuevo llega algo nuevo vais a crear en cuanto a negocios en cuanto a otras personas os vais a unir os vais a asociar porque hay una nueva idea un nuevo proyecto algo nuevo que se pone en marcha ingresos recurrentes ingresos recurrentes digamos que todo tu entorno cambia cambia tu fortuna cambia tu trabajo cambio tu dinero cambia hasta vas a tener cambios hasta en el amor porque viene cambios constantes que vas a empezar a tener ya experimentar continuamos el tema del amor personas que estáis en una relación de pareja bueno aquí nos está diciendo que te tomes un tiempo que te tomes un tiempo que te tomes un tiempo en esta relación para analizar hacia dónde va la relación o lo que quieres en tu vida hay problemas económicos dentro de la relación pero esto llega a su fin esto llega a su fin el tema económico y va a haber bastante cambios en la relación la relación ha estado un poco estancada un poco parado un poco sin ver la luz es no tú no has visto claridad en esta relación no 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 tienen las cosas como muy claras no si va a ser una relación de futuro si va a ser una relación a largo plazo vale pues mira si va a ser una relación con el paso del tiempo una relación de futuro ¿por qué? porque hay sentimientos de amor y aunque se esté pasando por malos momentos o malas rachas eso se va a disolver viene una nueva digamos una nueva conexión en la pareja la pareja va a estar con mucha mejor conexión se van a los lazos se van a apretar muchísimo más en la relación y para muchos viene un embarazo aquí no se está hablando de embarazo si no es para ti es para alguien cercano a tu entorno pero sí que la relación va a dar un giro importante pero lo más importante es que hay amor y hay que luchar por esa relación a muerte vamos a ver tema sentimental para las personas que no tenéis una relación de pareja au 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 bueno bueno llega esa relación llega esa conexión y lo más lo más para mí lo más es que es una relación que de verdad ahora sí que llega en serio esta relación esta relación es una relación de pareja que va a haber una conexión mortal va a haber una atracción una química impresionante desde el minuto cero esto ya va ya mismo y se va a formar una familia va a ser una relación formal y duradera de por vida en el tiempo viene felicidad viene construir un hogar viene familia para muchos vienen hijos otros no porque no estáis en edad de hijos pero esto no puede resonar a todo el mundo que siempre estamos diciendo lo mismo que es una lectura general pero por la general los que estáis ahora en edad joven de conocer eh vuestra pareja o o iniciar nuestra vida sentimentalmente para muchos viene formar una familia un hogar con hijos de acuerdo es que viene el viene cosas muy buenas en la relación y llega rápido llega rápido llega rápido llega rápido llega rápido llega rápido llega muy rápido pero muy rápido muy rápido así que esto es lo que es lo que tengo para ti muchas gracias por todos vuestros comentarios no te olvides suscribirte y feliz día